Tantahuahuas Tantahuahuas quiere decir pan bebe Yo soy del departamento de Ayacucho Estamos ofreciendo acá el Tantahuahuas Acá en el campo Marte Por ser día de todos los santos Tantahuahuas es desde nuestros antepasados Es costumbre que viene cada año Todos santos Por ejemplo el guagua lo hacemos para el día de todos los santos Todos los santos quiere decir que es Día de todos los vivos De todos en general Entonces las guaguas lo hacemos para dar a las comadres Por ejemplo Y el caballo para los compadres Se toma con vino el día de todos los santos El día dos ya también ofrecemos como ofrenda A todos nuestros muertos Con sus platos típicos Lo que tanto les gustaba Y las guaguas, frutas de todo eso Estaba hecho de harina de trigo Huevo, mantequilla También lo echamos vino Coco rallado Y lo adornamos ya también con pasas Con grajea y ajonjolí Allí en Puno el día primero Hacen la recepción de las almas De los difuntos Entonces lo hacen El armado Con las guaguas La hacen esperar pegado en la pared Y el día dos Van al cementerio Y lo llevan también Para hacer la ofrenda Todas las guaguas Lo ponen como ofrenda Encima de la tómbola Por costumbre En el departamento de Puno Hacen con caretes Las guaguas En el departamento de Puno Estaba hecho de que Estaba sucediendo